Haces huevadas pe con chatumare Por hacerte caso huevon No me obligues, no tengo daño, no tengo velocidad de golpe Clono, clono Chatumare, que vas a hacer con tus dos bálsamos Piquen hermanitos Ya pa Puta no hablen con chinas pe Dos conches Ya gentita, ya, ya Puta lateral que buscar con chatumare Hermanito, asegura el mit, hermanito, asegura el mit Asegura el mit, lebe No, pero no me saques Rubik, me corto la chala Dios mío, hermano, precioso Puta saca a un Rubik de este chupapinga Voy a sacar mi poderoso, voy con chatumare Ahorita ya te pasé mi DNI y mi fono por tu WhatsApp, papi Oye, ¿por qué Rubik? No lo voy a cambiar, loco Escúchame, no sé si te has dado cuenta Pero yo todavía no soy ni heraldo Esto es mi primera partida en clasificatoria, chicho Y ya he marcado mi línea, no me vas a mandar mit por la web Puta Papi, es tu primera Es tu primer Dota Y sabes jugar es héroe, papi ¿Sabes jugar es héroe? Sí, 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 sí Sí lo sé jugar, sí lo sé jugar Sí lo sé jugar, por eso he sacado Ya, dale, dale Dejemos el Dota como está, hermanos Dejemos el Dota como está Sí, sí, sí sé jugar el héroe Ya, 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 ya Quedamos, quedamos, dejemos así, nada más Vamos, hermanos Las palabras de aliento de su Leder ¡Hoy es un día cualquiera! ¡Hoy a la Maca Army se juega la, 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 la... ¡Guardian 3! Quiero que todos pongan el corazón Porque no es un día cualquiera, hermanos Hoy, hoy día, hoy día no juega Macarius Hoy día juega la Maca Army ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Un solito, papi! ¡Macoa! ¿Puedes dar al calderón? Ya no importa, ya te voy a soportear, ya no importa ¿Lo puedes dar? Te doy el Aníbal, el cruzadito, el cruzado de oro Dejo que me lo... Me metas un puñete en el ciego Me metas el codo ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¿Puedes ir vos que me dejas línea fácil, ah? ¿Tú eres Super 5? Super 5 no es el chambancito ¿Qué haces acá? ¡Bordofe! ¿Qué hago acá, huevón? ¡Zafa, peñera! ¡No me quites experiencia! ¿Qué me acuerdo, pepapi? La vaca se tiene que colar cuando fue ternera, pe Se nota que lo sabes jugar con Chatumare ¡Tú crees! ¡Ah, estoy muerto, estoy muerto! ¡Ah! ¡La fe! ¡Eso, bebé! ¡Vamos a ganar este Dota con Chatumare! ¡Vamos a ganar este Dota con Chatumare! ¡No, ni hija! ¡Vamos ahí, papi! ¡Gentita, mira! ¡Más a pa' acá con Chatumare! ¡Eso, hermano! ¡Vamos, Uji! Me voy a negar nomás Me están dejando farmear y eso me recontra conviene Este héroe, si tú lo dejas farmear ¡Puta, te mete! Te mete la reja, weón Te mete la recontra reja, hermano Están de contra arrancando a farmear, papi ¡Yo tengo, solo tengo que pegar Krix! ¡Uy, no! ¡Vientos y mareas! ¡Solo tengo que farmear Krix! ¡Solo tengo que farmear Krix! ¡Solo tengo que farmear Krix! ¡Mi chamba es farmear Krix! ¡Uy, concho! ¡Fanita, tienes balsamo! ¡Tienes balsamo! ¡No, ahorita me das! ¡Pásame, mételo, mételo, mételo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a ganar, ¡Vamos a ganar, gentita! ¿Dónde está la Mokarri? ¡Pásame la A! ¡Pásame la A! ¡No! ¡Pásame la M! ¡Pásame la A! ¡Pásame la C! ¡Pásame la A! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¡Cágete, Richard! ¡Gracias, Pulcito Estrada, hermano! ¡Makita y Chatumare! ¡No te estoy presionando! ¡Soplon solo que parchas a todos menos a mí! ¡La siguiente apuesto 250! ¡Ayer estaba preguntando! ¡Pingada! ¡Oh, con Chatumare! ¡Oye, huevón! ¡Puta papi, sal de la línea nomás, hermano, huevón! ¡Estás mirando, papi! ¡Puta ver, puta de Sumario! ¡Corre a mis stacks, huevón! ¡Puta, qué asco, huevón! ¡Este concha Sumario! ¡No, papi! ¡No puedo hacer nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, contigo confío! ¡Ese huevón está parado como a Ochala! ¡Vas a ver que va a fallar su remanent! ¿Ves? ¿Te dije o no, huevón? ¡Cale Dios mío! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Oeke! ¡Y mi apuesta de 350 soles! ¡Chasumare, papi! ¡Papi putas! ¡Está parado atrás de la línea! ¡Ni siquiera para bloquear que me jale, que me amarre! ¡Nada! ¡Papi está atrás mirándome el rabo! ¡No, mamá! ¿Qué? ¡Al comienzo has estado bien! ¡Ya he estado farmeando bien! ¡Papi, pero una cosa! ¡Papi, una cosa es que me dejes farmear! ¡Y otra cosa es que me abandones en línea, huevón! ¡Estás acá parado así lejos! ¡Banipincho! ¡Mejor vete a otra línea a gankear, pez! ¡Así como ahora! ¡Fedeando! ¡Ya quiero apostarte mi bono 210! ¡Tú miras! ¡Un beso en el agujero! ¡Métete! ¡Bola y golpe! ¡Bola y golpe! ¡Cara sonriendo con gafas de sol! ¡De sumare, hombre! ¡Estoy muy tóxico, gente! ¡Estoy muy tóxico! ¡Está saliendo el alfalfite el oscuro, hermano! ¡Está saliendo el alfalfite el oscuro! ¡Un saludo, hermanito Luisito Viguel! ¡Está saliendo el alfalfite el oscuro, huevón! ¡No, no, no! ¡Para ese void skill, si esta toxico recuerda que así ganaste varias ayer, muy temprano para hacer toxico ya al final recién le dices de todo! ¡Déjame, déjame, déjamelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Emparador Oscar Arce en Indiana ha sido dono veinte besitos, gracias! ¡Veinte pasa a tu número Maca para apostar... ¡Ves que ya no hay humildad! ¡Iba apostar 50, hoy me fodiste la predicción! ¡Caca con ojos, Caca con ojos, Caca con ojos! ¡Caca con ojos, Caca con ojos, Caca con ojos, Caca con ojos! sacate tus guitar a la barda si puedes a la barda vasija de sumar y un maldito juzgaron Héroe de cabrón, concha de su madre... El parador... ¡Métale Crono! ¡Métale Crono abajo! ¡Ven! ¡Vamos abajo! ¡No tiene seis! ¡No tiene seis! ¡Ya peen! ¡Inicia! 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 ¡Levanta! El parador Benvin Vásquez donó treinta besitos. Gracias. ¡Hoy! ¡Lo van a matar a su gente! ¡Seal de tu fe! ¡Haces huevadas, peón concha de su madre! ¡Por hacerte caso, huevón! ¡No me obligues! ¡No tengo daño! ¡No tengo velocidad de golpe! ¡Crono, Crono! ¡Chatumare! ¿Qué vas a hacer con tus dos bálsamos? ¿A qué llegas al pincho, oye? ¡Puta, yo les hago caso, huevón! ¡Ese huevón tiene un montón de armadura, huevón! ¡Es como meterle Crono al Axe! ¡No muere, papi! ¡No muere! ¡No tengo daño! ¡Tengo un maldito Malestron nomás! ¡Arriba el panda! ¡No me ha ayudado ni pincho! ¡No tengo ítems, hermanos! ¡Qué caradura que eres recocha a tu madre! ¿Qué has hecho arriba, peón? A ver, dime, ¿qué has hecho? ¡De repente estoy hablando, huevadas! ¡Me has puleado una vez, huevo! ¡Una vez me has puleado! ¡Y de ahí has estado detrás mirando a ver cómo me moría! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mata! ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Chapa, pandita! ¡Chúpame la pingo, huevón! ¡Puta, qué asco de este panda, huevón! ¡Puta, qué asco este imbécil, huevón! ¡Puta, firme, huevón! ¡Puta, no sé qué hará! ¿Por qué sacas un héroe, huevón? Que se necesita más dedos, huevón ¡Puta, qué asco, madre, huevón! ¡No puedo, huevón! ¡Chapa, con ojos, chapa, con ojos, chapa, con ojos, chapa, con ojos, chapa! ¡Oye, repórtenlo a esa basura, papi! ¡Rubic Me, papi, puta, y... ¡Y tú, Oscar, cuatro, no! ¡Cómo Rubic Me, papi, huevón! ¡Rubic Me, hermano! ¡Dónde salió esto, huevón! ¡Cállate, oh, basura, huevón! ¡Es basura, huevón! ¡Ibas a sacar Briste Blatt! ¡Ibas a sacar Briste Blatt 4, huevón! ¡Ibas a sacar Briste Blatt 4, brother, huevón! ¡Biste Blatt 4 y te lo han cancelado! ¿Y no contento con esa cagada? ¡Sacas tu cochinada de hoy! ¡Que no chapas ni una, ni una, ni un Remanel, huevón! ¡Dime cuándo ha chapado con tu Remanel! ¡Ni un Remanel no ha chapado, brother, huevón! ¡Dime cuándo ha chapado! ¡Anda exceso, gracias! Buenas tardes, Martita, puedes dejar de flamear a tu team, o a tiempo de MR, de filpeas a todo tu team, y luego pierdes de desesperarse de M, por eso dejar en mi chaca con ojos cara con sombrero de vaquero, Pero me estresa ese huevon Me estresa ese huevon Me estresa ese huevon Es que se ve Tu tiempo se salga Tu tiempo se salga Pero Dios descubre el misterio de tu corazón. Ave, ave, ave María. El santo rosario constante rezar y la paz del mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración por los pecadores. Implora perdón, ave, ave, ave María. Amén. La gente firme, ave María. Amén, hermanita. El parador Jorge Gómez donó 20 besitos. Gracias. Pide a la barda y luego ya no quiere maca. No dirijas a tu team. Juega por ti. Estás malogrando a tu general. Quema a ti, papi. ¿Qué estoy malogrando? Sartar y Wanda, weón. Todos los... Desde Mpix hemos perdido el murro. Mpix hemos perdido, papi, weón. Si yo en Micronos no chapo a todo. VKB por gusto va a ser, weón. VKB por gusto. Si no lo chapo al Void. Si no lo chapo al Void. O no lo chapo al Puiden. Me van a quemar, weón. Vente primero pide a la barda y luego no te rees, te rees, te rees. Caca con ojos, 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 caca con ojos. Caca con ojos, caca con ojos, caca con ojos, caca con ojos, cara de payaso, 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 cara de payaso. ¿Qué puedo hacer en este bot? Aquí le pego, este tiene Roshan Tiene 5 copias que no sé cuál es el verdadero ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! Cuando se murió el crostar de miedo El parador Edarkutí Paco Paja donó 75 venidos las gracias marquita pero eres demasiado malo deberías si te quedas formando si vas a sacar carries para hacer la diferencia demonio japonés son y 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 mejor cortate las manos manco de mielda El parador Jairo Lima donó 20 besitos, gracias. Maka te veo preocupado. Que acabe, que acabe, que acabe. El único que ha jugado es el chamán, weón, porque después todo es harta de mierda, weón. El parador Manuel Charrez donó 20 besitos, gracias. Maquita te quejas de tu equipo, pero date cuenta que siendo HC no leas a nadie en 1025. Tengo que cuidarlo mucho con mi crema, weón. Que acabe, no más gente. Caballeros, caballeros, caballeros. Que asco, gente. Concha de tu madre, basura de rollo espíritu. Basura, concha de tu madre, cagada. Tu cero donó 20 besitos, gracias. Ojalá es que me toque en contra este wando, weón. Ojalá es que me toque en contra, weón. . . . . Gracias. Gracias.